Música Parte final de nuestra cobertura de hoy Para la octava fecha del Provincial de Enduro Cordobés Algunos que preparaban algunos brebajes Para apaciguar La candente tarde de Santa Rosa de Calamuchita Y para matizar la excelente carrera que estaban viviendo todos los presentes aquí Emocionante En el desarrollo Ya que un circuito Que hasta el último banderazo final No permitía asegurar a nadie la victoria No permitía asegurar a nadie La posición En cada metro En cada obstáculo Estaba escondida una trampa Estaba escondida la posibilidad de un retraso De un problema Por eso la concentración tenía que ser hasta el final Guardando y dejando absolutamente todo en la pista Así lo entendieron la mayoría de los pilotos Sobre todo aquellos que se jugaban cosas importantes en esta fecha Como Roberto Sánchez Que no se guardó nada Que salió a entregar todo Que salió a buscar la victoria Y que la tuvo cerquita, cerquita, cerquita Durante bastante tiempo De la competencia en una pelea Mano a mano con César Jordanengo Y con el Kami Kaze Maldonado Observen Impresionante el ritmo de carrera Se venía desde atrás Agustín buscando el triunfo Buscando arrimarse A estos dos grandes del Enduro Cordobés Como Jordanengo Y como Sánchez El Moromedina Que también Salió a hacer su carrera Al igual que Alejandro Suárez del Red Burro Los Señor Cordobeses Mientras Claudio Vigilante A quien vemos en imágenes Hacía su carrera Inteligente Buscando Recuperar la punta del campeonato En la Master B Que perdió en Capilla del Monte Tras sus desclasificaciones En aquella oportunidad Carlos Rodríguez Debido al dique Que también anduvo por allí Por el Enduro 2 Generación 2002 Y Javier Rebelli del KM Sport Lo vemos pasar No tuvo suerte Venía peleando la punta Con Claudio Vigilante De la Master B Cuando dejó la corona entera En uno de esos En uno de esos pedregullos Que vimos al lado del río De Calamuchita Así entraba el Patolton al río Impresionante El piloto de Amaja Quería el uno En la Master A Sabía que era importante Esta carrera Sumar puntos gordos Pero se encontraría Con una gran sorpresa Ese piloto que vemos en imágenes El villamariense Diego López Le arrebató el triunfo Sorpresivamente En un circuito trabado Diego demostró Estar preparado también Para este tipo de pistas Quedándose con el triunfo Relegando al segundo lugar A Patricio Aulton del Cicer Y a la tercera posición A Fernando Abram Federico Guzmán Con un impresionante paso No pudo tampoco Esta vez con Tomás Vigilante Que se quedó con el triunfo La Junior Libre El segundo lugar Para Fede Guzmán Y el tercer puesto Para Ramiro Frontera Edu Mariani Que volvió del cross Al enduro Julián Alzari también En uno de los que le gustan a él Y Roberto Sánchez Seguía dando batalla Poniendo esa llamaja A lo que daba Para tratar de defender Lo que hasta en ese momento Era la punta Con Jordanengo Con la moto algo herida Siguiendolo de muy de cerca Y con Agustín Cada vez más cerca de los dos Con Agustín descontándole Segundo a segundo Vuelta a vuelta En pos de la victoria El triunfo En la Master B Quedó para Claudio Vigilante Que retomó la punta del campeonato Vuelve el granadero Vigilante A liderar la categoría Master B Y buscando su primer título En el enduro Gabriel Herrera Quedó como escolta Y también como escolta En el campeonato Mientras Guillermo Bertaina De los Doctores Se subió al podio Y así van buscando el final Observen el barrial Jordanengo aprovecha Un quedo de Sánchez Nada estaba dicho Una movida En falso Un paso en falso Eran segundos vitales Para el final de la competencia El público Por supuesto fue testigo Privilegiado de esta situación Mientras Agustín No lo paró nada No lo pudo parar nada Al kamikaze Maldonado Como una topadora Se quedó con la victoria Se quedó con el triunfo El piloto Peck Ray Sin Cicer Aventajando por 20 segundos A Jordanengo Que quizás en ese barrial Le pudo hacer la diferencia A Roberto Sánchez Que sin embargo En la última vuelta Penó con un alambre Que había En una variante Sucia Adentro del circuito Y quedó bastante relegado En la tercera posición En Junior Limitada En tanto Una de las más peleadas Como dijimos Y más poblada De las categorías Con 22 máquinas El triunfo Para Nahuel Herrera El piloto local Se quedó con el 1 En su tierra En su circuito Con autoridad Un gran triunfo Para Nahuelito Herrera El segundo lugar Para Maximiliano Alfonso Y la tercera posición Para el puntero Del campeonato Marcelo Pairetti Del Team Pay Que hizo un gran negocio Con este podio Ya que sus rivales directos No tuvieron las mejores De la suerte Varios quedaron relegados Y por ahora Sigue mandando Y sigue siendo El gran favorito César que terminaba Sabía que había Lo había hecho Por delante De Roberto Sánchez Pero todavía No podía saber Que ahí venía El kamikaze Impresionante El andar nuevamente De Agustín Que tuvo vueltas Muy parejas Realmente un andar Muy muy sólido Entendiendo quizás La mecánica De estas seniors Muy exigente Pero también Para correrla con muchísima inteligencia Roberto dejó todo Pero no pudo ser Sin embargo Mantiene una ventaja Tranquilizadora En función de campeonato Al sumar Puntos importantes Con ese tercer puesto Tomás Vigilanti Y el final El duro final Corriendo la misma cantidad De vueltas Que la senior Y la entrega de premios Realmente en un lugar Espectacular El del camping municipal Felicitaciones a la gente Del GEC Que redondeó Un trabajo Enorme Y que se notó En cada metro Del circuito Y a cada minuto De la organización De esta carrera Nosotros Comenzamos a despedirnos Con esta cobertura De Santa Rosa Prometiendo para el próximo lunes Todo lo sucedido En Las Peñas En la octava Del provincial de Motocross No te lo pierdas Porque también Mototime estuvo ahí Gracias ¡Suscríbete al canal!